En la dulzura de un mundo besar, una historia les voy a cantar. La dulzura de un mundo besar, una historia les voy a cantar. La dulzura de un mundo besar, una historia les voy a cantar. La dulzura de un mundo besar, una historia les voy a cantar. La dulzura de un mundo besar, una historia les voy a cantar. La dulzura de un mundo besar, una historia les voy a cantar. La dulzura de un mundo besar, una historia les voy a cantar. La dulzura de un mundo besar, una historia les voy a cantar. La dulzura de un mundo besar, una historia les voy a cantar. Un mundo besar, una historia les voy a cantar. La dulzura de un mundo besar, una historia les voy a cantar. La dulzura de un mundo besar, una historia les voy a cantar. La dulzura de un mundo besar, una historia les voy a cantar. La dulzura de un mundo besar, una historia les voy a cantar.